Hola, yo soy Terry Ewell. Bienvenidos a este video sobre las preciosas pequeñas composiciones para el joven fagotista de Ludwig Milde. Milde es más famoso por sus estudios de concierto Opus 26, que son en verdad para instrumentistas bastante avanzados. Estos estudios, sin embargo, son composiciones bastante demandantes para el joven fagotista y exploran algunos maravillosos aspectos líricos del instrumento. Las distintas subdivisiones rítmicas en la primera pieza pueden ser algo difíciles. Los estudiantes deberían comenzar por estudiar las distintas subdivisiones con un metrónomo. Aquí hay un ejercicio útil para practicar las divisiones de 2 y 3. Una vez que se dominaron las velocidades más lentas, se podrán encarar las más rápidas. Luego, trabaje en grupos de 4 y 6, según haga falta para la composición, en la duración de una blanca. El resultado final debería ser fluido y muy romántico en expresividad. La mayoría de los gestos musicales en las tres piezas fáciles deberían expresar un fraseo de a cuatro compases. Cada frase muestra un crescendo y un disminuendo. La ubicación del clímax, sin embargo, dependerá de la música. A mí me gusta llevar la primera frase a la apoyatura en el cuarto compás. La segunda frase sigue el contorno de las notas más agudas y las más graves. El registro de las tres composiciones se extiende al fa sostenido 4 y el sol 4. En caso de necesitar consultar la digitación para esas notas, por favor, refiérase a mi publicación en dosrit.net. Aquí, una interpretación del final de la última pieza, que emplea estas notas agudas. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!